Charros y payasos harán su presentación en las fiestas carnes tolendas del municipio de Santa Cruz Tlaxcala del 25 de febrero al 12 de marzo con la participación de 20 camadas. En conferencia de prensa, el alcalde Miguel Ángel Sanabria Chávez dijo que esperan la visita de más de 10 mil turistas de municipios y estados vecinos, quienes disfrutarán de diversas actividades. Vamos a empezar el día 25 de febrero con el desfile de carnaval, vamos a empezar a las 12 del día, a las 2 de la tarde vamos a tener la coronación de las reinas, vamos a hacer un intercambio cultural. Ese mismo día tenemos la presentación de un ballet del país de Colombia, un ballet colombiano, donde van a participar con salsa acrobática a las 8 de la noche. Y el día 10 de marzo vamos a tener otro intercambio cultural. Las camadas participarán en un concurso cuyo premio será económico. Vamos a dar un recurso de 7 mil pesos a cada camada del municipio de Santa Cruz. Vamos a dar, estamos realizando un concurso en donde vamos a dar una bolsa de 30 mil pesos, 15 mil el primer lugar, 10 mil el segundo lugar y 5 mil el tercer lugar. Esto lo hacemos con la finalidad de poder enriquecer más el carnaval de allá del municipio de Santa Cruz, Tlaxcala. Para garantizar la seguridad de los asistentes, se contará con un operativo permanente. Además, el municipio cuenta con sitios de hospedaje para quienes decidan quedarse por un par de días. Para Sistema de Noticias, Dianas en Polteca.